La Biblioteca del Congreso Nacional ha preservado en sus 135 años la historia política legislativa del país y la labor de más de 4.000 parlamentarios, en su gran mayoría, hombres. En 2018, la irrupción del movimiento feminista que se manifestó en las calles despertó el interés de un grupo de funcionarias por conocer el legado político-legislativo de las mujeres que estuvieron y están hoy en el Parlamento. En un esfuerzo que involucró el trabajo mancomunado de más de 30 personas quienes descubrieron historias apasionantes, complejas y desafiantes, insertas en un contexto donde la participación femenina fue brillando con fuerza en medio de procesos políticos sociales que hoy nos permiten soñar con un país mejor. Fue así que nos preguntamos si en 209 años de historia del Congreso han existido más de 4.000 parlamentarios. ¿Cuántas han sido mujeres? ¿De qué partes de Chile vienen? ¿Qué las motivó a estar aquí? Una tarde de 1950, con 7 años de edad, con paso firme y una amplia sonrisa, se dirigió a su madre y le entregó una carta que marcó su futuro. En ella le explicaba, con palabras simples y sin rodeos, que cuando fuera grande, sería diputada y, posteriormente, presidenta de la República. La emoción se sentía al recibir los aplausos de sus colegas, justo antes de expresar unas palabras en medio de un momento inédito. Agradezco la designación con que me han honrado los honorables colegas y la acepto como un homenaje a la mujer chilena. ¿Quiénes han sido presidentas de la Cámara de Diputados? Solo cuatro mujeres en 209 años. Adriana Muñoz, Isabel Allende, Alejandra Sepúlveda y Maya Fernández. ¿Quiénes han sido presidentas del Senado? Solo una mujer, Isabel Allende. ¿Por qué este libro se convirtió en algo tan importante? Porque creemos que toda niña debe crecer sin límites. Porque creemos que es posible contribuir a la democracia fortaleciendo la educación ciudadana. Porque creemos que en este espacio cada rincón les pertenece. Quisimos construir este relato apelando a ti. Porque más allá de todo, creemos que lo importante no es solo dar a conocer quién fue la primera, sino transmitir que vendrán muchas más. Como yo.